Amigos, después de ver la catedral, les voy a presentar algo que me recomendaron. Yo soy el aventurero y hasta luego mis partes, ¡ay nos vemos! Estoy feliz, la National Geographic dijo que el mercado más hermoso de flores del mundo entero está en Cuenca y este es el mercado de las flores. Especialmente para las mujeres que ven este video, vean qué preciosas flores, rosas rojas, rosas rosadas y amarillas, combinadas hasta en turquesa, ¡guau! De verdad que son preciosas. Y no les digo del olor porque, para los que no nos hemos bañado, ya olemos rico. ¡Qué belleza de mercado! ¡Guau! La fama que había escuchado de este lugar, ahora entiendo por qué. Belleza, color, olor, aromas increíbles. Ellas preparan los arreglos florares. Y a la par incluso hay una venta de algo que se ve rico. Seguimos apreciando las bellezas de este lugar. Vean qué arreglo floral más hermoso. ¡Guau! Y también hay de la venta unos compactos. Muy, muy lindo. Definitivamente. Esto parece manzanilla. Vean esta, nunca la había visto. ¡Qué preciosidad! Vean esta, qué linda. No, estos colores están hermosos. Están demasiado bellos. Y aquí está la vendedora de estrella. Ella recomienda venir aquí porque necesita vender todo para irse por la casa. Vean qué color más lindo. Mis amigos, este es el mercado de las flores. Es que el lugar es pequeño, pero de verdad, no solo son a flores. Es que las adornan de una manera que solo los profesionales adornan estas flores así. Hacen unos arreglos florares preciosos. Hasta las abejas vienen a visitar las flores. Vean. ¡Qué belleza del lugar! ¡Guau! Ya ustedes saben que me encantan las flores. Pero de verdad nunca había visto tanta variedad. Hola. ¿Dónde está usted? Costa Rica, Centroamérica. Sí. ¡Qué lindo! Creo que la National Geographic no se equivocó al decir que este es el mercado de flores más lindo del mundo. Amigos, estoy en el mercado central de Cuenca. Y quise probar un almuerzo así, con el pueblo, compartiendo. Y de verdad que está muy bonito. Ahora le mostré unas tomas, pero es que antes necesito comer. Y por si quieren saber qué me estoy comiendo, vean que este platillo con ensalada, espagueti, huevo, aguacate, arroz y frijol, cuesta tan solo 2 dólares. Amigos, aquí estoy en el mercado central de almuerzo aquí. Hay montones de locales y del otro lado montones de ventas de jugos. Pero les voy a decir algo que me llamó mucho la atención de una mesa cuando a ustedes le sirven el almuerzo. Usted pide el almuerzo y si no quiere un fresco específico o jugo, ellos en la mesa le ponen los vasitos y a ustedes le sirven. Y además hay unas tazas con picante, con perejil, que me supo a culantro, cebolla y limón y algunas otras cosas. Y eso hace que las personas, mientras están comiendo, se van echando. A pesar de que están abiertos, no están cerradas, sí noté que no veo moscas, entonces me parece haciado. Pero ha sido bonita la experiencia. Este mercado central de Cuenca es muy grande. Como pueden apreciar, tienen muchas ventas de muchas cosas. Vean la calidad y la clase de verduras que hay aquí. Como el aguacate, como los cerezos, fresas, papas, limones. Los granos están aquí. Amigos, aquí en Cuenca me encontré a un conejo cuya dueña dice que es de raza Cabeza de León. No es un león, es un conejo. ¿Pero tendrá la cabeza de un león? Vamos a verlo. Hola, hola, hola. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien. Aquí le presento al conejo Cabeza de León. Vean qué pelucha. Hola, hola amigos. Bienvenidos al canal de Randall en YouTube. Pero, vean qué hermoso y qué grande que es. Está demasiado bello, ¿eh? Si quieren que me lo lleven para Costa Rica, escribe en una cajita de comentarios y ella me lo va a regalar, ¿verdad? Así que sigamos viendo las maravillas de Cuenca y disfrutando, compartiendo. Yo tengo el concepto de que, en mi caso, viajar no solo es ver lugares bellos. Me gusta mucho compartir con el pueblo y ver cómo es la vida de ellos en estos lugares. He encontrado que la gente de aquí es muy humilde en cuanto a que fácil te hacen conversación. No son tímidos, pero sí son reservados y es muy bonito. Ya saben, no hay cómo perderse. Esta es la catedral. Usted cruza la calle. Y aquí está. Este es el lugar de las flores. Y se las he presentado con mucho cariño. Así que, mis amigos, si les gustó el video, ya saben lo que les voy a pedir. Por favor, manita arriba, suscríbase y, ¿por qué no?, compártelo con sus amigos para seguir conociendo más de Cuenca, Ecuador. ¡Chao! ¿Y cómo están los nuevos marinos? Aquí está ya el Rey. Y usted es el Rey de YouTube, porque me está acompañando. Espero verlos en los próximos videos. Y no se me olvide. ¡Viva feliz!